Que para andar necesitamos los pies es una evidencia, pero ¿todos los pies son válidos para caminar? Sí, todos, solo que algunos se cansan más que otros. No optimizamos nuestra energía y entonces hacemos un mayor desgaste de energía para conseguir un desplazamiento normal, pero haciendo un mayor movimiento, ya que nuestra musculatura y nuestras articulaciones hacen una serie de movimientos innecesarios, y unos movimientos anómanos. Ese apoyo perfecto, que casi nadie tiene, consiste en... Una progresión de un paso perfecto sería aquella en el que el primer contacto de nuestro pie con el suelo se produce con el talón, con el borde externo y nuestro punto de máxima carga se va desplazando hacia la zona delantera, describiendo una S abierta desde la parte externa del talón hasta la parte del primer dedo, que sería con la parte que nosotros lograríamos el impulso para desplazar el cuerpo hacia adelante y conseguir nuestro siguiente paso. Una indicación más de que no somos perfectos.